que se inicia el novenario de preparación a las fiestas de Navidad. Por supuesto nos seguimos trasladando en el tiempo y en la historia para conocer esta portada de Prensa Libre donde sus titulares decían así, piden al MP investigar a Terwa y Agrocomercial, decidirá Congreso del PAN, da su bendición al ministro López Rodas, libro Rigoberta Menchú and the Story of the Old Poor Guatemalans de David Stoll, cuestionan su autobiografía por parte de The New York Times. Esa es la información que aparecía en Prensa Libre y esta portada es gracias también a la Menoteca de Prensa Libre. De hecho es importante que sucedían un día como hoy, 16 de diciembre. Gracias Lorena, efectivamente revisar la historia es importante y también lo que sucede fuera de nuestras fronteras. Exactamente, vamos a repasar el plano internacional a continuación. Iniciamos la información internacional con las portadas de Prensa Libre, vamos a destacar lo que dice El Tiempo esta mañana. Amanece con este titular, los acuerdos sobre víctimas y justicia acercan la paz en 2016. El Tribunal para la Paz definirá sitios donde los guerrilleros cumplirán la restricción de la libertad. Además encontramos información de víctimas que piden acuerdos, que acuerdos se ciñan a sus reclamos y los militares que celebran su juzgamiento diferenciado. Así que esta es la portada que destaca El Tiempo esta mañana de miércoles. Iniciamos con las noticias. Y ya iniciamos con las noticias internacionales, precisamente en Brasil, en donde continúan las investigaciones contra diversos funcionarios. Una de ellas inició con el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. Él es acusado de corrupción. El legislador afirma que es inocente. Sin embargo, se realizaron allanamientos en residencias y oficinas de su propiedad. El Consejo de Ética del Congreso brasileño abrió una investigación contra el titular de la Cámara Baja, Eduardo Cunha. Es acusado de recibir millonarios sobornos del megafraude a la estatal Petrobras y ocultar cuentas en el extranjero. La policía allanó el martes sus domicilios y oficinas para resguardar elementos que puedan ser probatorios. El poderoso legislador y enemigo de la presidenta Dilma Rousseff corre el riesgo de perder su mandato. Suceden cosas muy extrañas con este gobierno. Hay que demostrarlo, mostrarlo al público. Mi conciencia está tranquila. Soy absolutamente inocente. Cunha tendrá 10 días para defenderse ante la Comisión de Ética. Él es el responsable de aceptar la tramitación legislativa del pedido de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff por alteración de las cuentas públicas. El jefe de diputados se queja de que la investigación en su contra es producto de una revancha del gobierno que quiere frenar el impeachment. Pero al mismo tiempo, el oficialismo le acusa de impulsar la destitución de la mandataria ante los señalamientos de corrupción que apuntan a él. Y en Argentina, el presidente Mauricio Macri, en una de sus primeras medidas tras llegar al poder, anunció la eliminación de impuestos a las exportaciones agrícolas y una enorme rebaja a la soja para incertivar la producción y venta. Según Macri, estas medidas se tomaron con el fin de aumentar las reservas del Banco Central. Y a producir más trigo, más maíz, más carne. El presidente argentino anunció la eliminación de los impuestos a las exportaciones agrícolas en momentos en que los stocks mundiales son abundantes y sus precios bajos. Con esta decisión, considerada histórica por las organizaciones del campo, busca elevar la producción y venta del país y que los empresarios del rubro liquiden el stock retenido. Una vía para que ingresen divisas a las alicaídas reservas del Banco Central, por debajo de 25 mil millones de dólares. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Como prometí, durante toda la campaña, apostar a su capacidad de crecer, a su capacidad de duplicar la producción agropecuaria de este país, dando una señal clara. Apenas aterrice de vuelta en la ciudad de Buenos Aires, voy a firmar el decreto por el cual la Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales. Los cultivos de trigo, maíz y sorgo quedan totalmente exonerados. Y la soja, el oro verde de este país, pasa del 35 al 30 por ciento, según el Ministerio de Agricultura. La reducción de ingresos a las arcas públicas por esta medida se compensará en parte por el aumento de los impuestos a las ganancias de los productores. Terminamos el recorrido internacional en Cuba. Continúan los diálogos por llegar a una paz definitiva entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En la última sesión se logró un pacto a favor de las víctimas del conflicto armado, punto medular de este proceso de paz. En presencia de víctimas del conflicto armado en Colombia, representantes del gobierno y de la guerrilla de las FARC suscribieron un histórico pacto. Este prevé la creación de un sistema de justicia y reparación para los damnificados por ese conflicto, un punto medular del proceso de paz que se lleva adelante en Cuba. El acuerdo define además el trato que recibirán los responsables de delitos de lesa humanidad bajo un sistema jurídico especial. También otorga amnistía para los guerrilleros que no estén implicados en delitos atroces como secuestro o violencia sexual. Y únicamente estén acusados de levantarse en armas contra el Estado. Más adelante seguiremos compartiendo más información internacional en BLM Noticias. Muchas gracias, Crista. Como lo habíamos anunciado desde muy temprano, a las 3 de la mañana el Hospital General San Juan de Dios se declara en crisis en el servicio de oxigenoterapia. Y tenemos justamente al ministro de Salud, Mariano Rayo, en línea para que nos aclare cuál es la situación de este hospital. Ministro, muchísimas gracias por recibir nuestra llamada. Muy buenos días. Se está manejando la información que no es el abastecimiento el que está generando problemas, sino es un servicio técnico. ¿Nos puede usted pintar el panorama de cómo es la situación dentro del hospital y la falta de oxígeno? Muy buenos días. Buenos días. Efectivamente tuvimos una primera falla técnica alrededor de las 2 de la mañana. Se reparó. Sin embargo, después de las 3 de la mañana volvió a fallar y desde entonces hemos estado sin oxígeno. Eso en varias áreas del San Juan de Dios. Quiero reiterar, el problema no es de abastecimiento. Todos los tanques están llenos. El problema que estamos teniendo es una bomba de presión que de los tanques lleva el oxígeno a la red de distribución. Y ese es el problema que estamos teniendo. En este momento estamos teniendo oxígeno por unos 30 minutos porque estamos ventilando manualmente. Eso nos obliga a que muchos pacientes tengan que ser trasladados al RUSPRE. Probablemente vamos a trasladar al San Vicente y estamos viendo también a las unidades periféricas. Esperamos que el problema se resuelva, yo diría que alrededor del mediodía. Pero si es una falla técnica, no es un tema de abastecimiento. Los demás hospitales donde están siendo trasladados los pacientes cuentan con el abastecimiento y el funcionamiento adecuado de las máquinas de oxígeno, ministro. Eso es correcto, Anissa. Sí, estamos con la capacidad, entendiendo de que el RUSPRE también ya tiene una sobrepoblación en este momento porque hemos tenido que derivar muchos pacientes hacia allá. Es por eso que estamos activando otros protocolos que nos permitan a los menos graves llevarlos a otros hospitales. Pero le confirmo, San Juan de Dios sí tenemos un problema serio en este momento. Por eso estamos derivando pacientes y esperamos que alrededor del mediodía, con el apoyo del proveedor, podamos reparar esa bomba de presión que permita restablecer la distribución de oxígeno en todo el hospital San Juan de Dios. Ok, muchísimas gracias, ministro, por recibir nuestra llamada y aclararnos ya cuál es el panorama dentro del San Juan de Dios específicamente. Ya escuchamos, es una falla técnica, no un problema de abastecimiento. Muchísimas gracias nuevamente y seguiremos dándole cobertura desde el hospital para ver cuál es la realidad. Ya escuchábamos que los pacientes están siendo trasladados a otros hospitales que sí cuentan con el abastecimiento y está funcionando todo allí sin ningún problema. Teníamos al ministro Mariano Rayo en línea ya aclarando la crisis que se está viviendo en el hospital San Juan de Dios. Tendremos más información al respecto enseguida. Mientras tanto, tenemos que hablar del deporte y como siempre lo hacemos con Crista. Gracias, Anita. Exactamente, nosotros estamos como cada mañana listos para compartir la información del fútbol guatemalteco. Pero vamos a empezar con la portada de Prensa Libre y la ponemos en su pantalla. Allí dice las 10 razones por las que son finalistas. Guastatoya y Antigua se volverán a ver las caras en el certamen ahora en esta gran final. Como hemos mencionado, a muchos ha sorprendido que Guastatoya y Antigua pues hayan sido los finalistas. Dejaron atrás equipos favoritos y dejaron atrás al campeón, al que tenía la gran oportunidad de volver a hacerlo y de hacer historia el primer equipo en convertirse quizá en un heptacampeón. Así que nosotros destacamos esta portada y si usted quiere conocer esas 10 razones, allí en Prensa Libre lo puede encontrar. Ahora pasamos a información precisamente del fútbol guatemalteco. Destacamos que el Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol ya definió los puntos a tratar en la próxima asamblea del martes 22 de diciembre. En esta podrán rectificar la gestión o bien convocar a nuevas elecciones de autoridades. El presidente en funciones de la Federación de Fútbol, Milton Mendoza, fue enfático al decir que no renunciará al cargo luego de una serie de rumores en las redes sociales que circularon durante el día. En reunión del Comité Ejecutivo se trató específicamente la agenda que tomará vigencia el próximo martes 22 por la mañana donde la asamblea tomará varias decisiones, aunque la interrogante, si la misma conoció alguna renuncia, esto expuso. ¿De presentar alguna renuncia hoy se tocó de alguna forma este tema? No, ninguna, ninguna, no sé ni de dónde salió ese tema. ¿En el ambiente? Sí, pero no sé quién lo sacaría de calentos. Con respecto a las declaraciones del Contralor General de la Nación, Carlos Benco, donde solicitaba una posible intervención de la FEDEFUT, Mendoza dijo. Él tendrá sus razones, CDG tendrá sus razones, nosotros llevamos el debido proceso hasta su debido momento en asamblea, se tocará todo el tema. Asimismo, se le pidió su punto de vista con relación a la normativa de la federación que prohíbe las porras organizadas dentro de los estadios, a lo cual varios equipos han hecho caso omiso. Mendoza dejó entrever que la misma podría cambiar a favor de los clubes y no de la seguridad de los propios aficionados. Pues va a ser una reestructura la que se va a tener que manejar de bien adelante porque los equipos también se deben del aficionado, ¿verdad? La asamblea del fútbol se reunirá el próximo martes a partir de las 9 de la mañana en el Salón de Actos de la Federación, donde el punto medular será conocer si aprueba o no la continuidad del actual Comité Ejecutivo o bien convoca nuevas elecciones. Para Viva la Mañana, Luis López. 6 con 24, más adelante compartiremos otras disciplinas siempre del deporte guatemalteco. Estaremos esperándolas, pero la gente se está preguntando las condiciones climáticas para hoy. Clima es loco, ¿no? Es que sí, mucho calor, ¿verdad? En cierto momento del día, así que vamos a ver qué nos comenta el reloj. Contigo. Azúcar de Guatemala, apoyando los objetivos del desarrollo sostenible. Bastante inusual estas condiciones del clima, de repente hay calor, de repente vemos una leve llovizna y de repente vemos un poquito más de frío y que vuelven a bajar nuevamente las temperaturas. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 17 grados centígrados, con una sensación térmica de 17 y una humedad del 83%. Este miércoles esperan en la mañana cielos parcialmente nublados, seguido de un aumento de las nubes y lluvia en desarrollo por la tarde. La temperatura máxima será de 25 grados centígrados y los vientos soplarán de sur a oeste de 15 a 25 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia será de un 40%, solamente desciende un 10% a comparación de como lo veíamos ayer. Y en la noche los cielos estarán parcialmente nublados. La temperatura mínima que tendremos será de 15 grados centígrados. Y como le mencionaba, las posibilidades de lluvia son de un 40%. Vemos en este mapa virtual que los cielos permanecen parcialmente nublados en todo el territorio nacional. Sin embargo, hay grandes posibilidades de lluvia para el departamento de Escuintla, Quetzaltenango y Retaluleu para que lo tomen en cuenta. También San Marcos se une a este listado, al igual que Xuchitepeque, para que ustedes lo tomen en consideración previo a salir de casa. Son las 6 de la mañana con 26 minutos de información del clima aquí en BLM Noticias. Más adelante hablamos de las extremas en todo el territorio nacional. Gracias, Lorraine. Bueno, vamos a hacer un enlace en vivo porque el pan nuestro de cada día ataques a los pilotos. Exactamente, tenemos la cobertura. Alberto Cardona está en el lugar de los hechos y tiene esta información de última hora para compartir con nosotros. Adelante, Beto. Hacemos este enlace, Alberto. Vamos a ver si te tenemos ya allí en línea y te pasamos a escuchar. Ya te observamos. Muy buenos días nuevamente. ¿Cuál es la crónica de lo sucedido? Por favor.